Vamos a compartir algunas llamadas, al final vamos a ver a nuestros televidentes que nos llamen al 809-581-1209, si está en el área metropolitana de Santiago, si usted está afuera o es desde un teléfono celular, nos llama sin cargo al 809-200-0138. Buen día. Aló, buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Ramón Rodríguez de Villajuana. Adelante, don Ramón. Mire, nuevamente el sistema de justicia coloca al país de rodillas al favorecer con una fianza a dos de los implicados en el intento de asesinato de Jordi Veras Rodríguez. Así es. Jordi Veras es hijo del doctor Antonio Veras, un luchador toda su vida por los mejores índices de este país. Esa decisión del primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago, que resolvió imponer una fianza de 100 millones de pesos a favor de Arturo José Ferreira y Francisco Zavala, es una ignominia. El país, el pueblo, debe de protestar. Muy bien. Muchas gracias, don Ramón, por compartir sus opiniones con nosotros. Adelante, buen día. Sí, desde España. Adelante, le escuchamos. ¿Qué tal esos padres jóvenes? Bien, bien. Muy bien, gracias. Yo nada más veo uno aquí. No, con relación a todo lo que son los ánimos del Estado, ya es preocupante lo que está pasando, ¿no? Así es. ¿Por qué lo dices específicamente? Si te digo, por ejemplo, la Junta General Electoral, el Tribunal Superior, lo que es la Suprema Corte de Justicia, Senado, todo está controlado por un solo partido. Entonces, nos estamos convirtiéndolo como una dictadura. ¿Cómo quieres? Bueno, el que esté controlado por un solo partido no es tan así, porque la justicia se reputa independiente de los partidos políticos. Y hay que entender también que, si bien Leonel Fernández hizo aquello, lo propio hizo el PRD, que se mantuvo callado y está callado todavía. Bueno, pero si someten un ejemplo a la Suprema Corte de Justicia, automáticamente, como hicieron, archivaron el expediente de los corruptos. Entonces, no veo que el pueblo tenga... Y sobre todo ahora por la elección de la defensora del pueblo, que también es una política. Entonces, no sé a dónde vamos a llegar los dominicanos. Escogieron, sí, a alguien proveniente del Partido Reformista. Les repito, es que la falta de una oposición en el país permite todas esas cosas. Bueno, es penoso, es penoso. Y desde aquí, desde España, pues, todos los días que lo doy seguimiento a ustedes es preocupante para mí. Se le agradece habernos escogido para verter sus opiniones. Yo creo que es importante. Muchas gracias desde España. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Yo estoy el mal no quiero recordar. Yo soy el tema de la justicia también. ¿Verdad? Yo soy Giovanni Alcán, ¿verdad? Yo tengo... Yo he sido bien en el... En el domínio he tenido con el íntimo de un intento de homicidio de un banquero que hay aquí en Barahona. Y desde ese tiempo he vivido... He vivido detrás de que ese señor se haya llevado a la cárcel. Pero la justicia de Barahona no ha querido hacerlo preso. Hoy en día, ese señor me está demandando a mí de que por daños y perjuicios, engurias y defamación por un millón de pesos, estando suyos en la justicia, teniendo una orden de prisión en su contra, y en ese tiempo he estado yo viviendo detrás de que el fiscal que tiene la orden evadiéndome, es agarrarle al señor porque es amigo de él. Oiga cómo está funcionando esta justicia. ¿En qué ciudad de Barahona es eso? ¿En quién Barahona? ¿En qué zona de Barahona? De Cabral. ¿De Cabral Barahona? Sí. Yo voy a añadir acá, el ahora soy yo. Sí. Bien. Un banquero llamado Alesi Paredes, que en el 2008 vino a matarme a mi casa con una pistola porque me tomó un negocio de una banca que me dio un meran, alias Virgilio Sport. Óigase bien. Hizo un tiroteo en mi puerta, la cual mi familia tuve que llevar al médico y gastar en una operación a rayos lácteos con mi esposa que se le dañó casi mente el ojo de un dolor de cabeza que se destruyó la vida en el ojo. Más de 100 mil pesos. Muy bien. Y hoy ese señor se está burlando de mí, estantajeándome, como queriendo coger adelante porque nadie puede cogerlo. Pero ese es el dominio de la justicia que quiere Barahona. Vamos a tratar de darle seguimiento a su caso. Yo creo que es importante. El fiscal de Cabral, que si hay una orden de prisión en contra de alguien, que se someta a lo que la ley dice. El problema es que tú no sabes los vínculos y los favores que le deben a ese banquero. Esa es la norma aquí en el país. El fiscal de Cabral, que si hay una orden de prisión en contra de alguien,